Bueno pues estamos continuando con este gran tutorial tienda online desde cero ya en módulos pasados hemos venido trabajando en todo el diseño en el módulo anterior nosotros vimos todas aquellas configuraciones del plugin WooCommerce el cual nos da la facilidad de crear nuestra tienda virtual o nuestra tienda en línea aquí tenemos más o menos un ejemplo de lo que tenemos creado hasta este punto el día de hoy en este módulo vamos a hablar acerca de la creación de los productos esta es una de las partes más importantes que te recomiendo realmente que te tomes el tiempo necesario para que veas exactamente cómo se crean los productos y al final tú vas a empezar a crear aquellos productos que vayan de acuerdo al tipo de negocio o empresa que tú seas si nosotros hablamos de creación de productos podríamos determinar diferentes tipos de productos los cuales se pueden crear dentro de WooCommerce en este tutorial vamos a abarcar la creación de los siguientes tipos de productos que estás viendo aquí en pantalla vamos a crear productos simples que son productos que se pueden prácticamente crear sin variaciones simplemente colocar el producto su información y su precio vamos también a crear productos con variaciones los cuales requieren por ejemplo determinar que el cliente elija la talla o el color vamos a crear también productos en grupo en el caso de que un producto tenga varios productos internos y las personas puedan adquirirlos de manera independiente o en su totalidad todos juntos también vamos a ver la creación de productos de afiliados si tú eres una persona que quiere crear esta tienda para promocionar otros productos por medio de alguna afiliación en esta serie de vídeos también vamos a aprender a crearlos te voy a mostrar también a cómo crear productos virtuales los productos virtuales se refieren a servicios y también te voy a mostrar finalmente cómo crear productos descargables o productos digitales vamos a empezar con el primero que es el producto simple lo que vamos a hacer es ingresar directamente a nuestro panel de control a wordpress y de este lado donde dice productos en el menú del lado izquierdo vamos a dirigirnos directamente a la sección de todos los productos cabe mencionar que para crear productos lo puedes hacer dentro de esta sección dando un clic a este botón o también podrías haberlo hecho directamente con este enlace que estás viendo del lado izquierdo de cualquiera de las dos secciones eres traído a esta próxima página y aquí lo que te resta es prácticamente colocar el nombre del producto ahora vamos a iniciar como te mencioné con la creación del producto simple las configuraciones de este producto simple son la base de cualquier otro tipo de producto que tú vayas a crear así que en la creación de este producto simple te voy a hablar de todas sus configuraciones y posteriormente en la creación de los próximos tipos de producto únicamente vamos a hablar de las variaciones o de lo que tiene diferente con respecto al producto simple yo sé que hasta este punto suena complicado pero a continuación vamos a realizarlo para que de esa manera te quede un poco más claro al crear un producto simple lo primero que tenemos que hacer es colocarle el nombre del producto obviamente en esta sección en este caso yo voy a crear un producto simple que se va a llamar colección de moda el cual van a ser dos libros físicos los cuales se van a enviar directamente a los clientes por el correo regular aquí vas a colocar el nombre del producto y aquí en la parte de abajo vas a colocar la descripción amplia acerca del mismo yo aquí voy a colocar texto de ejemplo nada más pero obviamente tú aquí te vas a encargar de escribir toda la información posible que detalle lo que tú estás vendiendo en este momento aquí cuentas con diferentes herramientas para que obviamente las utilices a lo que creas conveniente aquí en la parte de abajo vas a encontrar también otro tipo de descripción que es la descripción corta regularmente la diferencia entre descripción corta a la descripción un poco más amplia es la siguiente cuando el cliente viene directamente al producto esto que está leyendo aquí sería la descripción corta y esto de acá sería la descripción digamos más amplia que tú estás colocando en esta sección es muy importante también que del lado derecho determines en qué categoría va a quedar este determinado producto que tú estás creando el día de hoy regularmente si tú apenas estás empezando con la creación del primer producto es más que obvio que tú no tienes aquí ninguna categoría creada tú la puedes crear dando un clic a este enlace y colocarle el nombre correspondiente una vez que ya le hayas colocado el nombre a esa categoría la añades y automáticamente este producto se habrá agregado a esta misma del lado izquierdo vamos a encontrar las configuraciones básicas con respecto al producto en esta sección vamos a encontrar los diferentes tipos de productos que nosotros podemos crear como es el simple, el agrupado, el externo o de afiliado o el que contiene variables de igual manera dentro del producto simple tú puedes crear o determinar que esto va a ser un producto virtual o uno descargable cada uno de estos elementos los vamos a ver por separado en los próximos módulos vamos a iniciar como te mencioné con el producto simple de este lado vamos a colocarle su precio aquí en la parte de abajo tú puedes seleccionar que este producto tenga un precio de oferta si es que tú deseas darlo en oferta a lo mejor yo lo tengo rebajado en un 50% por 9.99 puedo colocar de este lado una determinada fecha por ejemplo que inicie en esta fecha la oferta y que termine digamos en esta otra eso prácticamente tú lo decides si tú no colocas nada de esta información con respecto a la fecha y cancelas el precio rebajado se puede quedar permanente hasta que obviamente tú regreses y edites nuevamente el producto quizás removiendo esta opción a continuación vamos a ver el menú de inventario esa sección te permite aquí colocarle un SQU o un número que identifique directamente a este producto esta opción es opcional pero si tú quieres colocarle alguna especie como de código o número en específico al producto lo puedes colocar en esta sección yo voy a colocar esto porque la L es del libro y vamos a colocar que es el producto número 1 que yo tengo con respecto al mismo tú también puedes seleccionar esta opción para gestionar el inventario si eso es un producto físico es más que obvio que tú quizás tengas una cierta cantidad de productos vamos a suponer que de ese libro yo tengo únicamente 10 productos yo los voy a especificar aquí conforme se van vendiendo obviamente la cantidad de inventario va disminuyendo y a continuación yo podría con esta siguiente opción determinar si quiero que el producto se pueda reservar una vez que ya no haya inventario si yo selecciono de este lado no permitir cuando este producto ya no tenga más inventario va a quedar como no disponible para venderse y de esa manera las personas no podrían ordenarlo más hasta que yo viniera y cambiara este valor de este lado yo podría permitir que las personas hicieran reservaciones de ese producto cuando ya no hubiera inventario y obviamente se le avisaría al cliente y tú también recibirías un correo electrónico o también seleccionar únicamente permitir que las personas hagan reservaciones con respecto a ese producto que se haya agotado y de esa manera dejar esta opción colocada de este lado puedes colocar el estado del producto con respecto a su inventario en este momento por ejemplo yo tengo 10 productos en existencia yo podría colocarlo como hay existencias o podría dejarlo como agotado aún habiendo colocado esta cantidad en el inventario es más que obvio que si tú en este momento tienes una cierta cantidad de inventario disponible para vender pues deje seleccionada esta opción como que hay existencias esta otra opción de aquí de la parte de abajo no es necesario que las selecciones puesto que si la activas únicamente permitiría a tus clientes o a tus compradores que nada más pudieran hacer la compra de este solo producto sin poder agregar algún otro a su carrito de compra eso quiere decir que si tú la dejas activada los clientes nada más podrían comprar este producto por sí solo y te repito no poder agregar nada más a su carrito de compras entonces te sugiero que no selecciones esta opción tenemos de este lado otra sección con respecto al envío aquí lo que vas a hacer en el caso de que obviamente trabajes con un producto simple el cual sea físico y se tenga que enviar a la persona quizás a su ciudad o a otro estado o incluso a otro país de este lado tú vas a colocar cuánto va a pesar ese producto a lo mejor va a pesar una libra dependiendo lo que hayas colocado en la configuración inicial de WooCommerce yo en este caso dejé las libras y las pulgadas tienes también que colocar las dimensiones del producto puede ser que este producto tenga una anchura de esto y una altura de lo siguiente que tú estás viendo aquí y de este lado es donde vas a seleccionar la clase del envío que se va a utilizar para este determinado producto nosotros aún no hemos llegado a la sección o al módulo en donde te voy a hablar acerca de cómo vas a configurar los sistemas de envío con respecto a tus productos lo que te sugiero en este momento es que aprendas prácticamente cómo crear el producto y más tarde cuando veas el módulo donde te voy a mostrar cómo configurar los métodos de envío regreses y de este lado coloques el correspondiente por cada uno de los productos que hayas agregado te recomiendo que de manera inicial nada más agregues unos cuantos a manera de prueba y posteriormente configures lo que tiene que ver con los sistemas de envío y regreses y lo coloques en esta sección de este lado vamos a seleccionar esta otra pestaña que tiene que ver con los productos vinculados esa sección tiene dos secciones más una de ellas sería las ventas dirigidas y las ventas cruzadas la diferencia entre estas dos es que las ventas dirigidas permite a tu cliente ver debajo de un determinado producto algunos otros productos como relacionados si tú quieres que aparezcan estos productos como relacionados debajo de un determinado producto que tú estás creando lo que tienes que hacer es en esta sección de ventas dirigidas colocar o seleccionar aquellos productos que tú desees mostrar en la parte de abajo vamos a suponer que yo a este producto que estoy agregando que son libros voy a agregar alguna otra cosa como recomendado voy a escribir el nombre del producto que yo quiero colocar como recomendado y lo agrego directamente a la lista puedo seguir buscando por nombre algunos otros productos que yo ya haya creado anteriormente y cualquiera de ellos va a aparecer en la parte de abajo tal y como te lo acabo de mostrar hace un momento si tú no colocas aquí ningún producto obviamente en esta sección no va a aparecer nada como relacionado aquí lo importante es que tú coloques como productos relacionados aquellos que realmente tengan una relación con este producto yo a manera de ejemplo estoy colocando aquí algunos productos al azar que quizás no tengan relación con esto pero tú me estás capturando prácticamente la idea de este lado en cuanto a las ventas cruzadas se refiere a lo siguiente cuando una persona agrega el producto al carrito y va directamente a ver al carrito de este lado le puede aparecer el producto como recomendado por medio de esta opción esta opción funciona muy similar a lo que vimos aquí en la parte de arriba tú de este lado tienes que buscar el determinado producto y a continuación agregarlo aquí te recomiendo que únicamente coloques como venta cruzada aquellos productos que sean quizás como accesorios o que realmente podrían funcionar en conjunto con el producto que el cliente está adquiriendo porque en muchas ocasiones al agregar tantos productos como recomendados o como ventas cruzadas puede causar que el cliente realmente se confunda durante el proceso de compra y de esa manera quizás no termine el proceso entonces mi recomendación es que el más importante que debes colocar sean las ventas dirigidas y las ventas cruzadas coloques únicamente aquellos productos o accesorios que tengan que ver con el producto que tú estás adquiriendo de este lado en la sección de atributos no vamos a colocar en este momento nada porque es un producto simple esa sección de atributos la vamos a tratar cuando creemos un producto con variables pero nos vamos a dirigir a la sección de avanzado en la sección de avanzado tú puedes colocar aquí una nota el cual va a ser enviado a tu cliente inmediatamente después de haber hecho una compra tú puedes colocar prácticamente aquí lo que gustes no es obligatoria esta sección pero te recomiendo que le agradezcas al menos por haber adquirido tu producto de este lado vas a colocar el orden del menú estos productos los puedes sortear como digamos los más importantes como que queden siempre hasta arriba de cualquier otro producto entre más valor coloques obviamente se van a ir más abajo y entre menos valor coloques pueden aparecer estos productos hasta arriba dentro de la sección de la tienda o donde tengas tus productos mostrándose esta otra sección o control te va a permitir activar las valoraciones regularmente cuando nosotros nos encontramos dentro de un producto de este lado un cliente puede venir y dejar su valoración con respecto a este producto que quizás haya adquirido anteriormente aquí en la parte de abajo ya te mencioné que esta sería la descripción corta con respecto al producto de este lado del lado derecho ya tenemos seleccionada la categoría a continuación tenemos que añadir quizás algunas etiquetas con respecto al producto si en este caso yo estoy vendiendo libros puedo quizás colocar como etiqueta del producto libro libros colección cualquier palabra clave o etiqueta que yo añada a esta sección va a permitir a mis clientes encontrar este producto de manera fácil cuando ellos vengan a hacer una búsqueda cuando ellos aquí busquen por palabras claves como libro es posible que como yo lo coloqué en esta sección como etiqueta mi producto les aparezca en los resultados entonces es importante que también coloques las etiquetas del producto de este lado vas a colocar la imagen del producto esta imagen sería la principal que va a tener tu producto le das un clic a ese botón en ese caso yo no tengo todavía subida la imagen voy a venir a esta otra sección y voy a arrastrar la colección de libros o el libro que voy a vender de este lado ya que la tengo subida la imagen la establezco como imagen del producto y también podría agregar de manera opcional algunas otras imágenes vamos a suponer que este producto sea una camisa como galería del producto de manera adicional podrías agregar esa misma camisa pero en diferentes ángulos aquí lo importante es que coloques una imagen principal y posteriormente como galería de producto agregues otro tipo de imágenes en diferentes ángulos de ese mismo producto una vez que nosotros ya tenemos todo esto listo el próximo paso es publicarlo y de este lado nosotros podemos dirigirnos a ver directamente el producto que acabamos de crear si te das cuenta aquí la gente puede ver la imagen obviamente si yo hubiera colocado algunas imágenes adicionales como galería del producto las personas aquí abajo podrían verlas y seleccionarlas al igual que verlas aquí tenemos el título del producto tenemos su costo de este lado nos indica que si hay existencias de este lado aquí la gente puede tomar la cantidad que van a adquirir de este determinado producto lo van a añadir al carrito y de este lado tenemos la descripción del producto información adicional como su peso dimensiones y también las valoraciones hasta este punto no tiene valoraciones pero aquí los clientes van a poder agregar lo que gusten aquí ya coloqué mi valoración de este lado en la parte de abajo están apareciendo las recomendaciones que te mostré hace un momento dentro de la sección de productos vinculados recuerda que las ventas dirigidas aparecen exactamente debajo del producto que nosotros creamos y cuando las personas añadan al carrito el determinado producto cuando vayan a ver el carrito les va a aparecer esta otra recomendación que es la de venta cruzada recuerda que en venta cruzadas te mencioné que colocaras quizás artículos que tuvieran relación con estos productos que tú estás vendiendo o que los clientes están adquiriendo también te mencioné que en muchos casos no es tan recomendable colocar ventas cruzadas porque en realidad lo que queremos que aquí el cliente haga es finalizar la compra y quizás no distraerse con algún otro producto en esta sección pero básicamente eso tú lo decides entonces esto es con respecto a las configuraciones de un producto simple vamos a pasar al próximo módulo porque a continuación vamos a crear un producto con variaciones y